Con el lombo pantalón, perdido y el loco Juan, el perudo sandillero, tinto y el chueco Ramón. Salimos con la intención de un bailón con currero, a beneficio del relo, que se hace a vengar soledad. El devolvo y acusión por asuntos de chorero. Resulta que el lombo es de buena familia, pero tiene un inconveniente nombre, coleccionista de gallina. Al bufé por la revista, fui yo, tinto y el perudo, y sentaba medio mundo de la curta que tenía. Pero así encontré una guía, chupando quedaba junto, estaba a quitarlo junto, gatillo en torta un poco grande. Y el sordo tenía una empresa que de verlo da pa' su mundo, el que vivo siempre borracho y pensaba que nació en la marco de los... En el ambiente de vida estaban las de mi nieta, con las flotas, con violetas, las marco de la vaina chica, Pichota, la corotrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, la salita de la cortada. La bella de la punta de la vaina chica, la bella de la vaina chica, para ver que se está. Era una piste bastante, bastante, lloraría bien. Era un tremor de brinda y moja que lavaba la negada, y en la torre sin quebraja se mandaba en la minota. Una negra, media coca, bailando con un chabón Le dio al loco un pisotón, obviamente en el cuarente Si Santillano se mete, el loco, el loco le da un pibió Pero hay que ver, amigo, siempre le pisa el cuarente al loco Aquí ese loco tiene un cuarente que parece una milanesa Pero el chabón, muy caleta, al loco le dio un soco Aquí ese loco, como un cerco, asiento su gran agenda Y termino con violeta, para alinear la cuestión El chabón, para un rico, se la quería aplicar Pero lo hizo sonar, de tostazo, pantalión Pronto siempre los podrías, las pibias, tromparan, tostazo Tendrían, tirón, palazos, con chumbo que traiga Toda la gente corrida, me doy las cosas penadas Para terminar la verana Yo me chodí en batallón Un piloto faltaría Y el loco, la feta hinchada ¡Bravo! 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 ¡Bravo!